Porque yo no soy un artista de momento, yo soy un artista para siempre. No soy un artista de momento, yo soy un artista para siempre. No soy un artista de momento, yo soy un artista para siempre. No soy un artista de momento, yo soy un artista para siempre. No 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 soy 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 artista para siempre. ¡Suscríbete al canal!